Lo que nosotros hemos dicho, lo que he pedido hoy día a través de un oficio al presidente del Sistema de Empresas Públicas, justamente que nos transparente y sincere cuáles son las inversiones que se van a tener de aquí a los próximos cinco años, dado que por los anuncios que se han dado por la prensa, en ninguna parte aparece en nuestra ciudad. Hay muy buenas proyecciones para el alto auspicio, hay una demanda aceptable para el nivel de inversiones que estamos obteniendo en el alto auspicio, vamos a exponer dentro de poco en Antofagasta a promover el alto auspicio y ese es el futuro de Zona Franca en nuestro ámbito, en ese ambiente, digamos, lo que va a ser el alto auspicio. Estamos abocados a dos cosas, una, el parque empresarial de alto auspicio, en el cual ya tenemos, estamos a punto de firmar, yo creo, en el mes de septiembre, a fin de este mes, vamos a firmar contrato con ocho empresas chinas que vienen a invertir, el monto de las inversiones son 50 millones de dólares. Es muy exitosa y tiene todavía tanto por crecer, así que realmente pienso que es aquí, justamente cuando se hacen este tipo de reuniones, cuando se da cuenta de en qué lugar estamos en este instante, es donde aparecen todas las modificaciones que necesitamos incorporar. Yo creo que lo que tiene que hacer Zona Franca también es visualizar en alguna otra parte, terreno, en el sector sur, qué sé yo, y comprarle aviones nacionales, dejarlo ahí, y después hacer una Zona Franca industrial, industrial totalmente, ahora Zona Franca tiene que proyectarse en altos pisos, crecer allá. Y después tienen posibilidad de desarrollar, ya no hay más terrenos, tampoco en los pisos, ¿no? Hay unos terrenos internacionales al lado del Parque Nuestro. Ah, ya, afortunadamente ya. Estamos conversando, ya estamos aprobando el tema de los cines. Ya, vamos a tener cines en ahí. Sí, sala de cines, sí, porque está listo, o sea, ese proyecto va a partir luego, pero va a estar operativo en el 2016. Ya. En la terraza, eso quedó listo como para construir cines. Ya. Así que no puedo dar el nombre que se adjudicó, pero ya va a salir luego a la luz. Y vamos a tener cinearte, ¿no? Bueno. Te lo pregunté una vez en la radio también. No, mira, está en la radio. Sí. Sí, lo tengo considerado, si no me echan de la casa. Ah, ya. Claro, no enseñarte. Qué bueno, ya, sí. Tu hijo es fanático. De todas maneras, sí, en una salita ahí. Ya. Algo hay que hacer. Ya. De las nuevas empresas, se instaló una que es Medianetworks, que es la empresa peruana. Las ocho restantes frenaron sus proyectos, pero ya estaba la intención de invertir en Arica. Y creo que eso se va a desarrollar o se va a ejecutar en el transcurso del 2015. Lo que nosotros hemos dicho, o lo que he pedido hoy día a través de un oficio al presidente del Sistema de Empresas Públicas, justamente que nos transparente y sincere cuáles son las inversiones que se van a tener de aquí a estos, a los próximos cinco años. Dado que por los anuncios que se han dado por la prensa, en ninguna parte aparece en nuestra ciudad. Y además también aprovechar de decir que a través de este argumento o este motivo nos da razones suficientes para pedirle al gobierno de Chile que de una vez por todas le dé autonomía a la zona franca industrial de Arica. Es decir, que la zona franca industrial de Arica sea administrada por los aliqueños y no por los aliqueños.